Gracias por disfrutar de este contenido, yo soy Luis Nicorporán, papá reacción de 11 a 4 de la tarde a través de Mix 104.5, el mejor show de radio urbana, 104.5 Mix. Y como siempre, estoy más que agradecido por la oportunidad que ustedes me dan de llegar a su televisor, a su celular, en la peluquería, en el colmado, la gente que ve estos videos en carros públicos. A mí me gustaría que todo el que en su trabajo, talleres, dondequiera que vean esto, me envíen fotos para yo compartirlo a través de mis redes sociales. Recuerda que esto es un one to one, ustedes me envían y a través de mi plataforma de Instagram, yo pues publico y le doy agradecimiento. Por ejemplo, la video reacción antes a esta, si no la has visto, fue la de Poeta Callejero, que puedes entrar y buscarla, se llama Negro. En esta ocasión vamos a reaccionar a una canción que me pidió, me ha pedido varia gente y tengo que ver con qué nos ha sorprendido este artista. Se llama El Foter, no hay excusa, Dominican o podíamos decirle Medusa, Dominican Remix, Dominican Version, tratándose de uno de nuestros artistas, que es El Foter. Tengo que reaccionar a esto y como el pueblo lo pide, aquí está papá reacción llevándoles esto. Yo todo lo que hago porque El Pueblo lo pide. No hay excusa, El Foter. Vamos a escuchar la Vaina Records, la compañía del Foter para el que no lo sabe. Vaina Records. Ok. Los colores del Foter en sus canciones, colores oscuros, este Trap Under. Vemos a Guariboa que sale ahí de lo mío personal. Mucho cariño y respeto para Guariboa que para mí, de los artistas más humildes que tenemos, señores, Guariboa es un tipo con un corazón grandísimo, que Dios le dé mucha vida y mucha salud a Guariboa. No hay excusa. Ajá. Te vamos a valiar si te rehúsa. Uf, duro este efecto. Miren este animal, este tigre que entra aquí en la escena con el Foter. Bálvaro, marrón HD, bien de efectos, eh. Qué duro y qué, cómo está avanzando nuestro movimiento a nivel de audiovisuales. Seguimos viendo. Tú eres chota, tú siempre me acusas. Si me haces sacarla, pues se usa. Qué cojones, aquí hay uno. Espérate, 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 espérate. El Foter va a entonar en la canción. O sea, el Foter va a cantar. Conocemos el Foter a nivel de rapeo, chanteo, era metiéndole duro. Pero va el Foter a afinar. Dame a escuchar. Con lambones con cojones. Uf. Siempre paro haciendo chavo. Y si quieren guerra, le mando al cabo. Álvaro, Foter durísimo. Lo hizo con Ganga, una versión de Pinga y vuelve a hacerlo con Medusa, que el Foter es un tipo completo. Trap, rap, dembow. Solamente le falta embalada. Y si tiene por ahí no lo he escuchado, me disculpan. Vamos a escuchar entonces lo que quiero. Bien de entrada, bien de afine, bien de video. Quiero punchline duro. Vamos, Foter. No hay excusa. Te vamos a valiar si te rehusa. Ok, dale. Tú eres chota, tú siempre me acusas. Ajá. Si me haces sacarla, pues se usa. Miren los efectos. Bien. Los efectos están simulando unos balazos. Hay tres balazos ahí. ¿Cómo fue que él dijo cuando sale el efecto? Tú eres chota, tú siempre me acusas. Si me haces sacarla, pues se usa. Si me haces sacarla, pues se usa. Automáticamente aparecen balas en la pared. Sabemos a qué se está refiriendo. A un arma o a sus... Miren, bueno, la tiene en los bolsillos. Se ve un arma ahí en los bolsillos. Que la gente no le gusta. Dice que están incentivando a la violencia. Pero es una canción con un doble sentido. Y saben que es una canción de fronting, fronteo. Aquí hay unos lambones con cojones. O sea, que hay tigres que lamben y tienen papilla para lamber. Eso lo está diciendo el Foter, ¿eh? Eso no lo estoy diciendo yo. No hay ni no. Póngansel al Foter. ¿Desde dónde ven esta video reacción? ¿Ya subieron su historia? Etiqueten al Foter, arroba el Foter RD, arroba Luis Nicorporan Instagram. Que a propósito le invito a seguirme. Ahí al lado está el usuario. Mira, Luis Nicorporan. Así mismo ustedes lo buscan en Instagram. Luis Nicorporan. O el Rey de las Tardes. Una mami que no es santa. Le gusta el negro. Dice que le encanta el negro. ¿A quién se está refiriendo el Foter? A él. A Yolanda. O a Elanda. Porque a él. Verá, dice que anda en una planta por la Siri. No sé si ustedes vieron el logo del vehículo al inicio del video. Que no le voy a dar publicidad porque no se anuncian conmigo. Pero es una marca de peso y de cuardo. Bálvaro. Notaron ese cambio en el instrumental. Entonces, se la llevan. Él sigue cantando y ¡pam! Esto hace que el oído, el oído humano, se relacione más con la canción. Y aparte de esto, de relacionarse más con la canción, le da más impacto a la palabra que él dice. Ok, ven el efecto aquí, donde se está quemando la cara del Foter. Lo que está por los lados, por los lados, es como una letra de un periódico. Estos tigres marrón HD están trabajando duro. Me gusta. Calidad, buena imagen, buena colorización. Y entiendo de que el trabajo... Yo se la doy a todo al que hay que darse. A la misma y que tú no hablas de lo negativo. Señores, es un video que a estos tigres le lleva mucho trabajo hacerlo. Entonces, yo me voy a poner aquí a criticar. Claro, yo doy consejos y mi parecer de lo que pudieron mejorar. Pues yo no puedo ponerme aquí y decir, ¡ah, eso no sirve! Es un disparate. No, señores, vamos a valorar la calidad y a valorar lo que esos tigres hacen. ¿Sabes la lucha que se coge en República Dominicana para rodar un video? Soy magneto, siempre tengo los metales. A las mujeres les rompo los genitales. Soy magneto, siempre tengo los metales. O sea, tiene los hierro, anda preparado. A las mujeres les rompemos los... ¡Pim! ¡Cuidado! Que los artistas son los tigres que más le dan a las mujeres, más le frontean, más son los más papi, los más superman. Oño, si es así, las mujeres de esos tigres viven feliz la vida entera. De predadores, por ahí yo tengo pares. No hay que matarte, yo tengo quien te la jale. No hay excusa. Ajá. Te vamos a valiar si te rehúsas. No sé, me gusta como el estilo del del fóter, incluso no quiero faltarle el respeto a la canción original, pero esta vaina suena duro. O sea, yo no sé si ustedes perciben lo mismo que yo. Me gusta la versión del fóter, o sea, el tipo tiene una voz aguda que te transmite la vaina que él está cantando. Tu derechota, tú siempre me acusas. Ajá. Si me haces sacarla, pues se usa. Se usa. ¿Qué cojones? Aquí hay unos lambones con cojones. Uf, como él era. ¿Qué cojones? Aquí hay unos lambones con cojones. Diablo. Yo estoy casi metiéndome al tiguita. Real, real, real. ¿En serio? Loco. Pum, pum, pum. Lateado. Siempre paro haciendo chavo. Y si quieren guerra, le mando al cabo. No hay excusa. Ajá. Te vamos a valiar si te rehúsas. Tú eres chota, tú siempre me acusas. Vamos a escuchar el segundo verso, o el segundo chanteo. Mira, para apreciar la cotorra. En el primero le metió bien, pero entiendo que en este segundo debe subir más arriba. A nivel de punchline y a nivel de fuetazo. Porque él está tirando vaina general para los tigres. ¿Saben que las canciones que los urbanos interpretan es para la vivencia del barrio? Lo que diariamente nosotros vemos a través de lo que pasa en nuestro país. O nuestro entorno, ¿verdad? Ajá. ¡Yache! ¡Qué duro este efecto! Este croma. Mire cómo está aquí el tigre. Ya, porque es duro. Me gusta. O sea, cómo lo trabajaron. Se ve muy, muy real. Muy real. Ando al cabo. Volví a buscar lo que me pertenece. Cuando la tengo encima siempre el ego me crece. No tengo enemigo porque se desaparece. Yo rapeo lo que hacemos a veces. ¡Uf! ¡Qué duro! Le dije, la intensidad del fóter tenía que subir. Aquí lo hizo. O sea, si ustedes notan, él está cantando más boceado. ¡Cococone! Escuchen. Le estoy dando los trucos. Ya en el primero el Conecto Heavy. Ahora tiene que da. Saca el pecho. Dale. Yo le prendo la bellaquera a la yale. Cuando yo la pongo en cuatro como Don Dale. Don Dale. Dile a tu jebo que ese pleito no sale. Uf. Cuando dice la pongo en cuatro, Don Dale. Se está refiriendo a Don Omar en su canción. Don Dale. Dale, Don Dale. Y sexualmente, esto lo está diciendo para una mujer. O sea, el contenido sexual. Donde dice, Dile a tu novio que el pleito no sale. Eso es si el novio de la jeba quiere hacerle o responderle. En este caso, al que está cantando la canción, que es el fóter. Él lo punde, salma a su madre con la llave. Los jeques gang, gang. No están todos los que son, ni son todos los que están. Uf. Los jeques gang. La nueva jerga del fóter. Los jeques. Que eso él lo está utilizando. Vamos a entrar al Instagram. A buscarlo bien primero. En el Instagram del fóter. Bueno, no es un disparate. O cambiarle su frase. Míralo aquí. ¿Cómo que pone? Depredadores. Exacto. Jeque gang. Jeque gang. No son todos los que están, ni están todos los que son. Fue lo que él dijo. Los jeques gang, gang. No están todos los que son, ni son todos los que están. Cuando volví con la pipe, yo sé de mañana. Es que mangamos la moña y no fue en un fracatán. Mangamos la moña y no fue en un fracatán. No fue en un juego. Trabajando, sudando. Con lo que ellos saben hacer, que es el arte. Música urbana. Ejemplo, yo. Medios de comunicación. Radio, televisión. Plataformas digitales. Él está refiriéndose a su música. No hay excusa. Uf. Te vamos a valiar si te rehúsa. Te rehúsa. Usa. Tú siempre me acusas. Me acusamos. Si me haces sacarla, pues se usa. Se usa. Vele, estoy diciendo. Hay unos colores heavy. Me gusta que nuestros artistas, a este tipo de canciones, la están aprovechando. Claro, él tiene, quien hizo este instrumental, va a tener su dinero y su moña. Por eso es permitido que otros artistas hagan su versión. Esta es la Dominican version. El Futter, no hay excusa. O Medusa Remix. Muchos nuevos talentos pueden hacerlo. Porque esto no es ni copiar. Esto es simplemente que le gustó. Y el Futter ya con varias canciones lo ha hecho. Y suena durísimo. ¿Qué cojones? Aquí hay unos lambones con cojones. Ok. Siempre paro haciendo chavo. Y si quieren guerra, le mando al cabo. Ok. Ahí acabó la canción. Sí, básicamente estás repitiendo otra vez el coro de la canción. ¿Desde dónde lo vieron? Me interesa saber de dónde ustedes están viendo esta videoreacción. La comunidad de este canal, señores, increíblemente, República Dominicana está en primer lugar. Pero Estados Unidos, Estados Unidos está al ladito y luego le sigue Europa. O sea que gracias a todo el dominicano fuera que apoya. Primero a todo el que lo ve desde nuestro país, lógicamente. Y fuera de República Dominicana, Estados Unidos, Europa, Colombia, Venezuela. Todos estos países, gracias por dedicarme su tiempo y ver todo nuestro trabajo. Tú siempre me acusas. Ajá. Si me haces sacarla, pues se usa. Se usa. ¿Qué cojones? Aquí hay unos lambones con cojones. Siempre paro haciendo chavo. Y si quieren guerra, le mando al cabo. Humo, oscuro, buena colorización, tirando como un medio marrón. Ven. Estoy diciendo, aquí en RD se están grabando unos videos. Se está haciendo un trabajo impecable que hay que valorarlo. Vamos a apreciar trabajo de marrón HD que han ya hecho muchos videos de artistas urbanos. Siempre tratan de ponerle su sello. Y he visto que ellos ponen muchos efectos en los videos. Así que mi saludo para ellos. Verdadero depredadores. ¿Cuál debe ser la próxima video reacción? Ustedes tienen la palabra en serio. LACA. 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 LACA.